Contamos que nos vamos a dar una lamentable noticia. El Ministerio Público informó que la cifra de fallecidos producto del despiste y volcadura de un bus interprovincial que trasladaba escolares se elevó a 11 personas. Entre la lista de fallecidos se encuentran varios escolares del Centro Educativo San Jacinto de Piura que realizaban su viaje de promoción con destino a la ciudad de Tarapoto. El accidente que involucra a la empresa de transporte Móvil Bus deja además 18 heridos, de los cuales 5 fueron derivados al Hospital de Rioja y 2 al Hospital de Salud. La Fuerza Aérea dispuso un vuelo humanitario para el traslado de las familias desde Piura a la ciudad de Rioja. Lamentable lo ocurrió.